Avanzan los preparativos para el Encuentro Nacional Nº 27 del Movimiento de la Solidaridad con Cuba en Chile, que sesionará los días 25 y 26 de noviembre en La Serena, capital de la región de Coquimbo, en Chile. Según declaraciones del escritor y concejal Luis Aguilera en la reunión preparatoria, el encuentro será de gran importancia, pues ahora más que nunca Cuba necesita de la solidaridad internacional. Organizado por la zona norte de Solidaridad, la apertura del evento coincidirá con el sexto aniversario de la desaparición física del comandante en jefe. Es por ello que se prevé que este encuentro esté dedicado al líder histórico de la Revolución Cubana y a la unidad del Movimiento de Solidaridad con Cuba. El acto inaugural tendrá lugar en el Teatro Municipal y están previstas también visitas protocolares a la Alcaldía y a la Universidad de La Serena. El primer secretario y encargado de asuntos políticos de la Embajada de Cuba en Chile, Armando Guerra, señaló que este encuentro tiene una importancia significativa por el momento que atraviesa el país. Denunció además la profusión de noticias falsas para promover el descontento de la población ante las dificultades que enfrenta el país y recordó que en noviembre próximo Cuba volverá a presentar en la ONU un proyecto de resolución para poner fin a ese cerco económico, comercial y financiero. Penélope Oros-Cortega, Cubavisión Internacional.